Muy bien, doctor, ¿qué importancia tiene que el optómetra acuda a estos eventos y la relevancia de los congresos aquí en Colombia? Bueno, pues el tema de la capacitación continua, uno de sus pilares es este tipo de actividades, los congresos que se hacen a nivel nacional y pues obviamente va a seguir fortaleciendo las competencias de cada profesional que asiste. Recordemos que el campo del optómetra hoy en día es muy amplio y en cada área todos los días se vienen presentando innovaciones que son importantes que el colega venga a absorber esos conocimientos y los ponga en práctica, en su práctica profesional. Muy bien, doctor, una pregunta, el organizar un evento de esta magnitud, ¿qué relevancia y qué importancia tiene para la optometría a nivel internacional? Bueno, como sabemos este es un congreso internacional, es el evento mayor del Colegio Profesional de Optómetros de Colombia, FEDOCTO, y obviamente nosotros, como todos lo saben, somos líderes en Latinoamérica y pioneros en la optometría de alto nivel. Entonces, es muy importante porque todos los colegas de Latinoamérica vienen a realizar su capacitación, vienen a ver qué cosas están en la actualidad, qué innovaciones hay para llevarlas a sus distintas regiones y ponerlas en práctica. Perfecto. Como última pregunta, doctor, algunas palabras para todos los colegas que están y van a ver este video a los optómetras mexicanos que están acudiendo aquí a FEDOCTO 2023. ¿Qué les podría usted mencionar en este arranque de congreso? Bueno, pues a todos, primero, mil gracias por creer en nosotros, segundo, gracias por asistir a este gran evento que es el Congreso Internacional del Colegio Profesional de Optómetros de Colombia, FEDOCTO, y pues bienvenidos siempre acá a nuestro país, a la ciudad, estamos en una ciudad muy bonita que es Medellín, que es muy atractiva en todos los campos y obviamente en el académico, como es este espacio que tenemos hoy en Plaza Mayor de la ciudad de Medellín. Entonces, simplemente agradecimientos por siempre apoyarnos, por siempre creer en nosotros y bienvenidos. Perfecto, muchas gracias.